El presidente Andrés Manuel López Obrador gana un sueldo milionario de 83 veces el salario mínimo denunció el exmandatario mexicano Vicente Fox Quesada al calificar como un abuso el sueldo asignado para el tabasqueño, y lo criticó por viajar en avión para realizar sus giras en los estados. Y, no en autobús como viaja a la mayoría de las personas. Desde la mañana, el expresidente de México en el periodo 2000-2006 lanzó varios comentarios contra López Obrador como, que pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan. ¿Qué abuso? De arroba López Obrador barra baja increíble, asignarse a sí mismo un sueldo milionario de 83 veces el salario mínimo. ¿Qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan? Además en carísimo avión y no en autobús como viaja a la mayoría de LMX, Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que 16 de diciembre de 2018 en su opinión, el Fox Quesada hace referencia a las giras de trabajo del presidente López Obrador, quien utiliza líneas comerciales para viajar, y en sentido lanzó su crítica, porque transportarse en avión lo califica como, carísimo. Las expresiones de Fox Quesada se refieren al salario neto mensual del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será de 108.656 pesos, de acuerdo con el paquete económico entregado el sábado a la Cámara de Diputados, en el cual se especifica que a partir de esa cantidad tendrán un tabulador para fijar los sueldos de secretarios, subsecretarios, titulares de unidades y directores generales, hasta lo que no comen les hace daño. ¿Qué le diga a su jefe que gane el salario mínimo y viaje en autobús? ¿Y tú misma qué estás esperando? MX es grande, no somos un país de mediocres. Todos mexicanos y mexicanas, somos grandes y con grandes aspiraciones no nos límites. ¿Qué le diga a su jefe que gane el salario mínimo de 108.656 pesos que ganará mensuales? Es el actual presidente de México, se especifica que será 40 veces el salario mínimo. En tanto, que Fox Quesada durante su sexenio se aumentó su percepción en un 57% y en 2006, el entonces mandatario mexicano ganó la cantidad de 167.000 pesos al mes, en comparación con el salario vigente en ese tiempo de 47 dólares con 21 centavos diarios. La conclusión es que el expanista ganaba 117 veces el salario mínimo en su gobierno y posteriormente cobró su pensión mensual por la cantidad de 140.000 pesos, después de concluir su mandato y que ahora López Obrador la canceló al cumplir este compromiso de campaña. En esta nota, Vicente Fox Andrés Manuel López Obrador.